¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Muchas gracias por estar aquí un día más. Vamos a avanzar y de hecho rápidamente porque tampoco quiero que os aburráis. No explotes, por favor, que estoy en medio de una grabación. Por favor, explotan luego. Hombre, nunca explotes. Me ha costado muy caro. Vale. Ahora mismo estamos aquí en Polo Paleta. Vamos a ir a Ruta 1 para capturar Pokémon, luego a Ciudad Verde, luego a Ruta 22, luego a la Ruta 2, luego al Bosque Verde. ¿Vale? Cinco Pokémon de Ruta, va a haber. Uy, qué he hecho. Ah. Y luego vendremos a Ciudad Plateada a pelearnos contra Broke. Dicho esto, vamos para allá. Ya sabéis que ya a las alturas que estamos en el bloque, porque mirad, es que ya hemos llegado muy lejos como para... Y tenemos unos Pokémon demasiado buenos como para capturar Pokémon malos. Es que lo de una falta de respeto, poneros un mote alguno y que sea un Pokémon que yo sepa, sepa que no voy a utilizar. O de Ruta 1. ¿Aquí hubo Pokémon de Ruta? Sí, fue el Snowber. Es verdad. A mí me sale un Snowber de mierda. Y aquí sale un Magmortar ahora. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre, qué falta de respeto. Qué mal. Qué mal. Qué malardo. Mira, me voy a poner un repelente, porque es que, aunque sean los Pokémon bajitos, es que no los quiero ni ver, tío. Es que no los quiero ni ver. Me ha salido un Magmortar, en serio. Es que me parece una ruida. O sea, a mí me sale un Snowber. Pero luego sale un Magmortar. Es que está feo, ¿eh? Vamos a hacer Surf. Otro Surf. Canto Mortal, ¿vale? Ahora voy a cambiar, yo no me arriesgo. Latias. Vale. Hemos aprendido que aquí Kraken es buena con Ventisca. Me hace Tormento. ¿Qué hace Tormento? Que no podía hacer dos veces el mismo ataque, o que no podía hacer posarrollo tóxico, ¿sabes? La verdad es que no me acuerdo. Soy una mala entrenadora Pokémon. Vale, Kraken no puede ser el mismo movimiento dos veces seguidas, ¿vale? No, quería hacer Surf, pero bueno. Nada, Surf. Vale, subimos por aquí. Por aquí tiene que haber algún que otro objeto. Me niego a creer que no. ¿Sabes? Estás diciendo que por aquí no hay ningún objeto. Está feo, ¿no? Está como un poquito feo. Un poquito, solo. No mucho. Un poquito. Un poquito. Vale. Pues nada, llegamos a Ciudad Verde. Aquí va a haber... ¿Aquí hay objeto? No. Aquí va a haber Pokémon de ruta, porque hay agua. Podemos nadar, ¿vale? Voy a hacer ya la de quitar a Mares, ¿vale? Y meter a nuestro querido Ipno. Venga, a ver. Especie de Bill. Mover Pokémon. Movemos a este. Hacemos así. Mares, de vuelta a donde corresponde. No porque yo quiera, sino porque estás muerto. Mi rey. Salimos de la caja. En la caja tenemos Pokémon muy buenos. Es que tenemos... Tenemos... A un futuro Wildman. A un futuro Bale Sur. A un futuro Swampert. O sea, es que tenemos un montón de cosas muy buenas en el PC. Y esa es la razón por la que... Es que no voy a capturar Pokémon que yo sepa que no pueden ser buenos. La verdad. Venga. Pokémon de ruta. Bueno, primero... Sé que este me da algo. He soñado control si se comía mi sueño. Es raro, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta M.T.? Esto es muy misterioso. Aquí tienes esta M.T. Vale. M.T. 85. De teoría creo que es come sueños. Sí. Pero... Estamos en un random. M.T. 85 es... ¡Mamma mía! Electrocañón. ¿Y aún puedo aprender el... ¡Uf! Kraken. Kraken. O sea, no te lo voy a enseñar de momento. Lo dejo ahí, pero... ¡Uf! El rayo es muy bueno. Por eso no se lo quiero quitar. Pero Electrocañón... ¡Ojo, eh! Me pone un poco nerviosita el Electrocañón... De que está muy bien. Pokémon de ruta. Dime que es un... ¿Es un Magmortar? ¿Un... Chicos... Cachón de hito, ¿no? Cachón de hito, ¿no? Cachón de hito. Que no, que no. Renuncio del Pokémon de ruta. Renuncio. Renuncio. Me da igual. ¿A qué va a haber un objeto? Que va a ser... Una piedra de... Mantimao. No se supone que aquí había un objeto. Mantimao. Me han timao. Mantimao. Pero mucho, además. Vale. Aquí, ruta 22. Aquí abajo... Había un objeto, ¿verdad? Entonces había de objeto oculto. Yo solo sé. Aquí sé que había algún objeto oculto. Tengo que ir a buscar el Zauri, tío. Debería de ir a buscar el Zauri. Pokémon de ruta. Estamos ante un... Oh my god. Esto sí. Esto sí. Sí, 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 sí. Vale. De una. Esto sí. Esto sí. Pero bueno. Te vas a atrapar. Lo sé. Tú me miras a los ojos. Lo nuestro sea amor a primera vista. Tú te vas a la puerta. Uno. Dos. No te has... Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Venga. No pasa nada. Yo te quiero igual. Te voy a dormir. Yo te voy a querer igual. Tú no te preocupes. Tú y yo haremos grandes cosas juntos. Vale. Haremos grandes cosas. Que si tienes una debilidad por cuatro. Y yo no tengo el hack de cara menos raro que puedo hacer que te levelee rápido. Y va a ser una ruina levelearte. También. Pero yo te quiero. Venga. Ultra buen. Venga, va. Mira, de hecho, no te atrapes. Bien. ¿Sabes por qué? Porque quiero que seas especial. Vas a ser especial y te voy a atrapar en una Safari Wall. ¿Por qué vale? Con un diseño de camuflaje que se utiliza únicamente en el Gran Pantano. Esto no se puede conseguir en verdad fuera del Gran Pantano. Venga. Uno. No has querido ser especial. No lo has querido. No lo has querido. No pasa nada. ¿Qué más tenemos? A ver, no voy a usar la Master. Al menos de momento. La Rapid Wall. Eso que era especialmente indicado para capturar Pokémon con una velocidad muy alta. El Copiowall. Tiene especialmente bien con los Pokémon iguales a los que ya has capturado. No, creo que de Master Wall y de una, ¿no? A ver. La Dratini. Cosa bonita. Cosa bella. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Ahí está, hombre. Ahí está. Bien. Dratini atrapado, hombre. Renta. Y a vosotros también. Nos renta en comunidad. Somos una comunidad. Y nos renta, hombre. A ver, tiene una de Lina por cuatro. No renta tanto, pero renta. Este poco me está lleno de vida. Muda su pollo, él continuamente y crece cada vez más. ¿Quieres ponerme un monte? Sí. Este se va a llamar. Ya sabéis que quien quiera un monte simplemente me lo tiene que dejar en los comentarios. Me escribís un comentario. Y me decís, quiero un monte. ¿No sabes? Y os doy un monte a todos por orden. Este se va a llevar el monte de una persona que antes siempre tenía un monte en el bloque porque lo veía mucho. Y de repente ha vuelto a aparecer, cosa que me ha hecho mucha ilusión. Y se llama Killer Otsusuki. Lo voy a llamar Killer. Killer. Porque eso es lo que va a hacer. Va a kilear. Killer. Killer. Vas a kilear. Eso es lo que vas a hacer. Qué buen Pokémon. Qué buen Pokémon. Galo. Que no me llames, Galo. Que no me llames. Quiero que me llame mi madre. No me llames tú. ¿Te puedo borrar de la agenda? Es que te voy a borrar. ¿Te puedo borrar? ¿Dónde está? Ya me has llamado varias veces. Que no quiero... Ah, que no te puedo borrar. Vale por eso. Vale. Pues nada. Avanzamos. Creo que por aquí no había objetos. Si lo hay, pues... Ahí se queda. Y vamos a avanzar. Ruta 2. Hay que ver cómo me lo está. Primero vas a pelear contra este. A ver si vas a pelear. ¿Por qué me lo voy a tener que salgar? No. Vamos a pelear, ¿no? Esperamos un buen equipo. ¿Por qué no le gustan los Pokémon de tipo bicho a las chicas? A ver cómo te lo explico. A mí me sacas una cucaracha y me puedo morir. Me muero. O una araña. Me muero. Entonces, obviamente, si tú tienes Pokémon ambientado en eso, yo por lo menos acercarme. No me acerco. Vale. Vamos a sacar a Kraken. Conversión. ¿Ha cambiado? Uh. Vale. Es verdad que tiene absorción agua. Ahora ha cambiado el tipo lucha. Pues rayo. Rayito para ti. No lo va a matar, creo yo. Vámonos, sí. Mira. Vale. Bien. Suicun. Uh. Vamos a mantener. Suicun es tipo agua. Yo siempre de pequeña creía que era tipo hielo. No sé por qué. Tipo agua. Vale. Rayo. En el episodio de ayer vimos un Raiku. Ahora estamos viendo un Suicun. Bueno, entonces, ¿significa que en el episodio de mañana va a haber un Ente? Pregunto. Cabeza y hierro. Uh. Vale. Rayo. Bien. Al Suicun fuera le sacamos 10 niveles porque la verdad es que es cero problema. Y ya está. Caza bicho ruso. Hasta la próxima. Tengo muchas ganas de entrar ahora aquí en el de esto. Y no. Te quiero dar mi nivel de teléfono. Madre. Quiero la piedra día. Madre, la piedra día. Por favor, la piedra día. 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 Por favor. Gracias. Lo he invocado, ¿vale? Chicos. Lo he invocado. Pokémon derrota En la ruta 2 Que es un, quiero un Charmander, quiero un Duskloops, un Riolu Ah Uelmer no Lo mismo que os dije antes Es que no voy a capturar un Pokémon que yo sé Y ponerle un mod que sé Que es que no lo voy a utilizar porque estamos ya al final del log Y con muy buenos Pokémon en el PC Es que no lo voy a hacer Vale, avanzamos Aquí hay dos cosas Uno, Pokémon derrota dos objetos Y las dos cosas me interesan Me gustaría pasar por aquí, pero claro La vida es dura, pero más dura es la verdura Venga, Pokémon derrota Un derrota, un derrota, un derrota Un Loader Ojo voy a dar un Explode Ojo voy a dar un Explode Es una versión pocha De un Skorlash Pero al fin y al cabo Puede ser buen Pokémon, lo voy a capturar Puede ser buen Pokémon Uno tengo Uno, dos, tres Ahí está Y nuestro Nuestro Lodred A ver, espérate Lodreda Atrapado Espere profundamente Y luego usando sus fuertes abdominales Suelta un potente Bozarrón ¿Quieres ponerle un mod? Sí Ya sabéis, ni quiera moda Me lo pide en los comentarios Os doy a todos Si queréis repetir moda También se puede Lo que queráis Ese se va a llamar moda de Gambita 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 Ahí pues Ahora Voy a ponerme Un máximo repelente Primero porque no queréis vosotros Estar aquí todo el rato Viendo Pokémon salvajes Dos Porque no queréis Que ahora de repente Me salga un poco Con Superbono Y yo pego un grito Porque no puedo Que hay una bajada aquí Que no me está dejando Que fue Vale Pues por aquí Esto es una piedra de día Chicos Observen Llega a ser una piedra de día Y doy ocho golpitas Vale Incienso agua Los inciensos se pueden vender Como por muchísimo dinero En las tiendas Aquí hay otro objeto Esto sí es una piedra de día Agilidad Casi chicos Casi Paciencia Llegará Llegará Esta es la piedra de día Toxisfer Bueno Casi No os preocupéis Va a llegar Yo sé que va a llegar Yo sé que va a llegar Esto es la piedra de día ¿Tú crees que esto es la piedra de día? Sí 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 Eso es la piedra de día Es lo que buscamos chicos Literalmente Es lo que buscamos La piedra de día La piedra de día Es lo que andamos buscando Aquí abajo Sé que hay otro objeto Otra toxisfera Pero si me acabo de tocar una Y luego Piedra de día Cero O sea Un poquito de por favor Un poquito de por favor Vale Esto sigue siendo La ruta 2 ¿Verdad? Que ya hemos Bueno Actuar Ahí abajo Aquí no hay ningún tipo de objeto Entonces ya vamos a entrar En sida plateada Me parece muy feo No haber encontrado la piedra de día Todavía Pero bueno No pasa absolutamente nada La vamos a encontrar Tarde o temprano La vamos a encontrar Vamos a curar Rápidamente Eso es lo que vamos a hacer Y vamos a ir a por Nuestro querido Brock Ya está Vamos a ir a por Brock Sin piedra de día Pero Vale Vamos a curar Así perfecto Brock tiene los Pokémon Al nivel ¿Qué? Un momento Al nivel 54 Al nivel 54 Y nuestro Pokémon más fuerte Está al 48 Repito Podría levelear Pero es que ahora mismo Tengo un equipo tan bueno Y ellos me están sacando Pokémon tan malos Que si leveleo Os vais a aburrir O sea Es que No Eh 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 Yo sabía que aquí iba a haber un objeto Raíz grande Que no nos sirve Por cierto O sí Raíz grande Espérate A lo mejor Sí nos sirve ¿Dónde está la raíz grande? Potencia los movimientos Que roban PS Debe llevarlo a un Pokémon Si tuviese algún Pokémon Con higga drenados Estaría bien clave Bien clave Vale Nos pecamos contra los súbditos ¿No? Así de rapideo Los entrenadores de ese gimnasio Usan Pokémon de tipo roja Esos tienen mayor defensa Con lo que los combates Pueden durar mucho ¿Te sientes con fuerzas? Por cierto Os voy a contar una cosa muy patética Que me pasó Este fin de semana Fui a la playa Y yo estoy en plan Que no me interesa Me interesa Pokémon Un momento Un momento Fui a la playa Y claro Yo soy muy blanquita de piel Muy blanquita Muy 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 blanquita Son muy guiris Es que soy medio noruega Es que soy muy guiri ¿Qué pasa? Que entonces yo me tengo que echar Muchísima crema Entonces yo en mi casa Me estaba echando crema Y claro Pues 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 Tengo que tener Como mucho cuidado siempre Porque siempre me dejo En la marca de los dedos O me dejo como Un parche en la piel Y sin poner crema Sin querer y me quemo Entonces yo como que Tardo mucho tiempo En echar mi crema Y me la he hecho en mi casa Desde que era la playa Conclusión Yo estaba súper contenta Porque yo me había echado crema De lujo ¿Vale? Yo me la había echado Súper bien Entonces digo Imposible Aquí no me voy a quemar ¿Vale? Bueno Vuelvo a casa Las rodillas Rojas Pero rojas En plan Rojas Muy rojas Y es que claro Por la forma en la que Me he hecho la crema Como que Me he hecho de cintura para abajo Luego de pie para arriba Pero en las dos Se me olvidaron las rodillas Tío Y tengo en las dos rodillas Hiper quemadas Que parece que yo He estado montando En bicicleta Y me he caído O no sé Cualquier cosa Que implique Choque de rodilla Con suelo O sea Todo mal Todo mal O sea Todo mal Todo mal O sea En fin Y además Me duele mucho Además Es que me acabo de acordar Porque me acabo de Rascar la rodilla ¿Vale? Y claro Duele O sea Duele Ay en fin De verdad La que quiere Que no puede La que quiere Que no puede Creo que en ningún año He estado Morena Morena He estado un poquito Pero es que Nunca me pongo Muy morena ¿Sabéis? Porque Porque me pongo roja Me despellejo Literalmente Me encarga la piel Y ese es el ciclo Vital de yo Tomando el sol Entonces Para mí es muy difícil Coger color Y cuando ya Pillo algo de color Ya tarde Porque termina el verano Entonces Cositas Vale Nos vamos a enfrentar A este hombre ¿Con quién vamos a empezar? Es que yo veo A Riton de Girl La verdad Yo veo a Riton de Girl Y ya a partir de ahí Ya vamos viendo Wow No todos los días Nos desafía a alguien De yo Soy Brock Líder de la gimnasia Cidad plateada Y experto en Pokémon De tipo roja Mis Pokémon son Insensibles A la mayoría De ataques físicos Y será muy difícil Hacerles daño Venga Vamos a por Brock Vamos a por nuestro querido Brock Que me va a sacar ¿Qué? 5 Pokémon Vale Me sacas un Wailor Nivel 51 Aquí creo que va a ser Inteligente cambiar A Kraken de hecho Con rayos ¿Verdad? Espérate ¿Quién tiene más defensas? 89 111 Más o menos Las mismas Tú tienes De ataque especial 134 Y tú de ataque físico 99 Entonces creo que Kraken es mejor Porque pega más fuerte Básicamente ¿Qué me haces? Esfera oral Vale En teoría no me quita mucho ¿Verdad? En teoría no me ha quitado mucho Bien Vale Rayo De una no creo que se lo cargue Porque este Pokémon creo que tiene mucho PS ¿No? Si no me equivoco Tiene bien de defensas Y bien de PS Entonces Pues eso Pero bueno Con que lo mate de dos Me arrenda Está paralizado Me arrenda ¿Lo paraliza? ¿Lo paraliza? ¿Lo paraliza? No se paraliza Pero bueno Una esfera oral No me va a quitar mucho Me arrenda Perfecto Y Esa Weylord Fuera Le van a quedar ahora 4 Pokémon Que es lo siguiente Crocono Seguimos ¿Por qué? Porque tenemos rayo Tenemos rayo Y si Crocono Lo siento Pero F Crocono No saca 5 niveles Pero a estos niveles O sea De 47 a 52 La verdad que no se nota mucho Leviton Increíble Que no haya Aguantado Rayo por ahí Rayo por ahí Quiero que no fuera ¿Vale? Siguiente Bueno Majerus De 42 Estoy muy chesa de ti Majerus Blastoise Me vas a sacar literalmente Todo Pokémon De tipo agua Rayo En Viteimeo Eh Esto no vas a aguantar bien ¿Verdad? Crackle Ay 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 A ver un momento Pausa Pausa Rayo Tiene 100% De precisión Las probabilidades De que este Pokémon Tenga algo de preferencia De prioridad Pocas ¿No? Porque si no me lo hubiese De hecho antes Sabiendo que es más lento Vale Vale Bien O sea Un poquito Por favor Que no quiero Que pueda ir rápido Pasé ahí un chuto Vale ¿Qué más? Giratina Bueno Bueno Leandro Calienta que sales Todo gimnasio Con legendario No Vaya Venga Un giratina Giratina En verdad ha salido Varias veces en el bloque Mínimo Esta es la tercera vez Que lo veo Pero por lo menos Encarra hombría Verdad No más Fijar blanco Que a mí me renta La verdad Encarra hombría Ah Ah O sea ¿Habéis visto lo que la Habéis visto lo poco Que la ha quitado Siendo muy esticada Bueno 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 No No Leandro 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 Ay la madre Que me parió Leandro No me hagas esto Leandro Leandro Mira Yo podría hacer batido Pero es que no me fío No me fío Lo siento Latigazo Eh Necesitaría algo De tipo hielo En verdad Pero a The Girl No porque Es tipo agua Kraken es Está jodido Magelius le saca 10 niveles Bueno 11 A ver Descartamos a Kraken Descartamos a Leandro Descartamos a The Girl Nos quedan En Barca y Estela Y así es Creo que probablemente Lo inteligente Pueda ser Esto y Aero Chorro Y si vemos que nos quita Mucho síntesis ¿Sabéis? Creo que es una buena Gol Creo que la S Venga Latigazo Dime Que lo aguantas bien Barca Tú tienes buenas defensas Dios mío Jesús del Cristo María José De verdad Soma más rápidos Yo quiero creer que sí Sintes Ay la Virgen Ay la Virgen Esto lo aguantamos Esto lo aguantamos Esto lo aguantamos Ay Qué tensión Cúrate por favor Bastante No Es que no No me sirve Cuando yo estaba Leveleando a este Pokémon Se curaba mucho más De síntesis No No, no Estela No Es que le queda Este uno más Tierra Viva Es que no sé Si tiene presión O si tiene levitación Chicos Este Pokémon Es fantasma Con que sí Con Rayo No Machada No Pero es dragón También ¿Verdad? Con que una herida No Entonces es que Sí sería Tierra Viva Vale No tiene levitación Este es el que tiene presión Levitación Tiene la otra forma Vale Veneno X Aguantalo Tío Vale Aquí Os lo digo Totalmente en serio Tengo que gastar Una curación Tengo que gastar Una curación Y la voy a gastar En Kraken Creo yo Voy a gastar En Kraken Creo yo Veneno X Y me envenena Y me envenena Dios Kraken No sé Espérate Se me está Complicando No sé Espérate Latiga Aguántalo bien Por favor De 130 ¿Verdad? Dios Es que no puede ser No me voy a estar pasando Es que no me voy a estar pasando Se me está ocurriendo una cosa Latigazo Aquí es poco eficaz Y encima tenemos mucha defensa Y encima Si me hace veneno X No afecta Tengo picadura Tengo brecha negra Es que espérate Espérate Que mageos Sacándole 11 Ni me desligiratina La latigazo Uno falla Uno falla Uno falla Me rinta Me rinta Tú no sabes cuánto me rinta Y encima No le afecta El aire Este Brecha negra No la falles Por tu vida entera Y por tu nación Majelus No lo falles Tanquea Tanquea No falla No me la cuentes Vale Por favor Fijar blanco Vale Me rinta Que me hagas eso Brecha negra Vale Vale Mmm Picadura ¿No? ¿No ha dormido? Vuelo también me renta Porque hace dos turnos En los que ¿Sabes? Ah pues no No es muy picad ¿En qué momento He dicho yo que será? Patata de salto Aquí no me sirve Creo que voy a tener Que hacer vuelo Subimos Creo que ahora Se va a despertar Vale Se quita De la tormenta Sigue dormido Cae Pega Ahora se va a despertar Creo yo Brecha negra Ah no Se está dormido Bueno Fijar blanco Vale Volamos Tormenta La tirada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estoy volando? ¿Qué dices? Me vuelvo loca Y lo falla Pero ¿Me vuelvo loca? ¿Me vuelvo loca? Una hiper poción En Magius Yo no me sacrifico Yo no lo sacrifico A este Pokémon No, no, no Yo no sacrifico A este Pokémon Vale, no Vamos La tirada ¿Vale? Y ahora La tormenta ¿Lo va a matar? La tormenta Ay Ay, de verdad Ay, de verdad Magius Si te he sacado Aún Te niveles Y te lo has cargado Qué fuerte Qué fuerte Dios mío Fineo Vale Eh Pegueron Mira Yo paso De disgustos Tú te vas a dormir ¿Puedes por favor Dejar de amedrentarme Todo el rato? Que me parece Ya una locura Un poco grande Ah, Magius Si es que al final Vas a carrilearlo Si es que Vale Eh Bueno No No Si, espérate No, si, espérate No, si, espérate Dime que es más rápido el cineo Y que está la falla Otra que eso Vale Matar a un vuelo Y lo falla Ay Ay, de verdad Ay, de verdad ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede tener un equipo así? Un jodido ahora mismo Eh 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 De reales Es el que más vida tiene A ver Estela no Está envenenado Con poca vida Leandro también Tiene muy poca vida Mmm Este el que hace 26 pesos Este 50 Este 40 En sí sacaría a Dark Se aprecian 40 Vamos a sacar a Dark A de guerra El tío Ah, no es verdad Que tiene ataque ocio Soy un bongol Tío Ah Soy un bongol Por qué Tío Por qué Por qué Por qué No estás viendo Que tiene ataque ocio No lo estás viendo No lo estás viendo Que tiene ataque ocio No lo estás viendo Sí, los perdón O sea Me he despistado Me he despistado Estaba pensando solo Que tenía el ataque Este tipo roca Pero Pero no estaba pensando En el ataque ocio Soy tontito Macho Crackle Hazme el favor Y cargadero Soy tontísima Soy tontísima Soy tontísima Soy tontísima Soy tontísima Soy tontísima He perdido una vida Soy tontísima Ah 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 Tontísima Midura de defensa No soportó los ataques Tontiquipo Pokémon Es más fuerte De lo que esperaba Toma Cogí esta medalla Chicos Es que hemos perdido Un Pokémon muy bueno ¿Con quién abro yo ahora? Que siempre habría con DR ¿Con quién abro yo ahora? Como agradecimiento Voy a darte el movimiento avalancha Mentira Y meteo 80 ¿Qué es? Meteo 80 Despejar En fin chicos Llegó el día Yo sabía que llegaría Tardo o temprano Porque tampoco Era un Pokémon de locos Pero ha sido un golpe Muy duro Y en fin En fin Si no hubiese sido Para el Kiratina de antes Eso no hubiese pasado Estaba todo el equipo Muy tocado Todo mal También me he despistado Todo mal Para mañana Habré metido Un nuevo Pokémon En el equipo ¿Cuál? No lo sé Ya veré Y nada chicos Muchas gracias por haberlo visto Si tenéis alguna sugerencia De Pokémon Que deberíamos de meter En el equipo Estoy abierta A consejitos Y nos vemos Mañana Con otro episodio Hasta luego